PYRAMID Bueno chicos, hoy vamos a jugar un nuevo juego random El cual se llama Word Your Daddy O sea, ¿Quién es tu padre? El cual voy a jugar con Chopper Un youtuber que ya conocéis, así que bueno Chicos, espero que os guste este gameplay Ah, tía No, no estás tía Hola papi Tío Hola papi Con casi se comen las cosas Vale, con esto se sueltan, ¿no? Vale, tío no, para hijo, para hijo de puta No, no, no hijo de puta No, ah ¿Qué hace? No la elegía, no Gilipollas No, no, no Hostia, lo veo todo barrozo Esta es la droga Esta es la droga, tío La elegí aquí para empezar, tío ¡Para de la cocaína! ¿Qué te pasa? Tío, estás poniendo verde ¡Para de la cocaína! Tú estás poniendo verde ¡Para de la cocaína! ¡Para de la cocaína! ¡Para de la cocaína! A ver, tío, what the fuck la cámara A ver Vale, ahora me gusta, tío ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Tío, a ver Que tengo que impedir que mueras, tío ¡Chope! ¿Para de la cocaína? Para no gustarme Tío, para ella Mi hijo está en la droga Tío, tienes que actuar como un bebé Si los bebés no hablan ¡A cómo te está! ¡A cómo te está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tío, aquí no hay nada peligroso ¡Oh, el cuchillo! Lo cojo, lo cojo ¿Cómo has ganado? ¿Cómo estás muerto? ¡Aaah! 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 ¡Papá! Vale, Chopper Vale ¡Chif! ¡Hijo! Mira, te vas a quedar ahí, ¿vale? Vas a coger esta mierda pelota Y no te vas a mover ¿Te enteras? ¡No! ¡Cab... ¡Aaah! Tío, no, que tienes... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Aaah! ¡Se ha vuelto a negro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha vuelto a un nigga! Mi mujer me puso las cuerdas ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace que hago ahora? Está vencado yo No, no, no vas a ganar tú No vas a ganar tú No Vale No valen objetos que ya hayamos utilizado Vale, esto va a empezar Esto Aquí No, no Tío, hijo ¡Hijo! ¡Chope, chope! ¡Háblame como un bebé, tío! Y si no me hablas como un bebé No, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? A ver, venga Tío, no me jodas que te puedes comer el jabón Tío, 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 tío ¿What the fuck? ¿Dónde está el jabón, tío? Ha desaparecido, vale Mmm... Hostia ¿Dónde estoy? ¿Me puedo meter en el baño? ¿Tú, tío, dónde estás, Chopper? Me he ido al salón ¡Ja, ja, ja! Y debe esconderse, tío ¡Aaah! ¡Que ni un cu... No, a ver, ¿cómo te lo quito? ¿No? Ahí Vale Vale, pues lo tiro al váter Ya está, toma por culo Vale, venga ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en la... Vale No voy a dejar que te mueras Demasiado tarde No, no, no ¿Puedo coger dos cosas? Tío, mira, es que ya me lo... Ya me lo vemos ¿El qué? Ya me he vivido algo ¿Qué te has vivido? Lo otro que hay No puede No, no, no Cabrón Bueno, coge la llave Venga, te la doy Venga, hijo de puta Me has encerrado, cabrón Tío Mmm... No Mierda ¿Qué cojones? Se hace un puto martillo aquí, tío ¿Qué coño hace un puto martillo aquí? ¡Mensas! ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué roto es! ¿Qué? ¿Qué pasa? Hijo mío, ven un segundo No puedo Ven al salón, tío Tío Tío, venga al salón Que no puedo He roto la mesa, tío, de cristal No me juegas, tío La has roto, tío Vale No es imposible Es lo que es imposible Pues tengo un martillo A ver qué puedo hacer con él ¿Te puedo matar? Pues creo que... ¿Dónde cojones te has metido? ¡Mira de putilla! ¿Dónde coño estás, tío? Tío, tío ¿El dildo dónde está? ¿Dónde encontraste el dildo? Vale En algún cajón, ¿no? Oh, vale Aquí está Mira, mi dildo Mi dildo y yo te vamos a enseñar disciplina, ¿vale? ¿Cago en la puta? No, no, no Hijo, ¿dónde estás? Te voy a enseñar modales Oye, oye, oye Esto suena muy... Vale Vale, sí, suena muy... Vale, pues me tiro Tío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Tío, ¿dónde estás? Joder ¿Dónde cojones está? No está, tío, ¿no? No está, tío Pero ¿dónde estás, bebé de mierda? Tío, a ver, dildo Para de dar vueltas, tío Acabo la opción Tío, bebé de mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde coño? A ver Ah, estoy viendo... Te estaba viendo los pies Qué un bujo, tío Bebé de mierda Me cago en la puta Pff, me como pila Oye, Martín Estoy comiendo pila Oye, Martín Oye, ¿cómo se está bajando la vida, tío? Estoy trabajando la vida como polla He comido pila y papel, tío Me ha muerto de entrar, tío Ay, tío Joder No, no, no No, no, tío A ver, ve, chope ¿Cómo te lo explico? Que no, joder Me cago en la puta Que no puedes, chope No puedes electrocutarte con eso Vale, sí, sí, sí Si te puede... No te gusta con eso, ¿vale? Si te puede Hay menos posibilidades Pero sí, 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 sí Que las hay, sí, que las hay Hijo No, no, no No te agachas, tonto ¿Cómo lo haces para agacharte? No, no, no Vale, no, venga Hijo Aquí no puedes morir Lo siento Vale Podemos que las cosas peligrosas Porque mi hijo No puede probar esta mierda Todavía es muy joven Vale Te ves que si hago un salto Lo puedo beber, ¿no? Bebido Hijo de bebido Tío, no A ver, a ver No Tío, esto es malo, hijo Esto es muy malo No lo pruebes, ¿vale? No, no Cabrón, cabrón Para de cerrarme una... Hijo Para Vale, no Hostia, tío Aquí hay fruta, tío Me he comido fruta O la tengo en la mano Me la estoy comiendo Hostia Vale, venga What? Tengo un plátano, tío Tengo un plátano Tengo... Tío, mira mi mano ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Trope? Atento Atento a qué? Si no te estoy viendo A ver No, no 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 No, hijo No, no te puedes ahogar No te... Yo te hago su manzana, ¿sabes? Y porque si alguien se ahoga Se vuelve rosa, tío ¿Por qué no puedes respirar, coño? Obvio, obvio Vale, ya está Ya lo he hecho Voy a morir, voy a morir Me he vuelto negro Me he vuelto un nigga Madre mía Qué grande Qué grande Hola, aquí está papi Hola papi Hola papi Hola papi No, tío, tío O sea, si pongo esto aquí Esto que va a hacer va a estar allá El que, el que El que Tío, que no te veo ¿Dónde? No Hijo de puta Ahora No, no Y yo, pero No Cago en la puta No, no No, no Vale, ya sé lo que Hijo de puta Me han cerrado Vale, ya sé lo que tengo que hacer ahora A ver, venga Tengo que coger frutita Vale Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? ¿Dónde estás? Tío, bebé ¿Dónde coño estás? ¿Dónde estás? Voy a entrar en todos lados Hijo de puta ¿Dónde coño estás, tío? ¿Dónde? A ver, vamos a ver Como, como estés con el dildo Te, me cago en la puta No creo, ¿eh? A ver Que raro todo esto ¿Dónde estás, tío? Que te vas a morir Ya estoy muriendo Me cago en la puta Tío, a ver Chope ¿Cómo te lo explico? A ver, ¿puedo romper con el dildo el cristo? Me quedan un cuarto de vida No, o sea Me quedan tres cuartos de vida Me cago Tengo las pilas aquí al lado No No ¡Ah! ¡Cabrán! A ver, a ver ¡Hijo de puta! Me has encerrado, tío ¿Dónde? Papá A ver No te comas las pilas Chope, no te comas las pilas Hijo No te comas... Pero a ver Tienes que hacerlo como un bebé Puta Y yo, cómete las putas... A ver No te comas las pilas Me cago en la puta No Ni una, ¿eh? Ni una No te atrevas, ¿eh? Use banana ¡Oh! ¡Oh! No puedo usar el banana Puedo usar el banana Me cago en la puta No, no ¡No, no, hijo de puta! ¡Dame banano! ¡Dame banano! ¡Dame banano! ¡Ah, me cago! Se me han acabado Se me han acabado las pollas, tío Chope, sé que te gustas Pero se me han acabado ¡No te muevas, gilipollas! ¡Lo chizano! ¡Lo chizano! Lo he usado, he usado todo Vale, venga Eh, joder Vale Creo, ¿no? No, me vuelvo a bajar Me vuelvo a bajar Me cago en la puta ¡Hijo, no te mueras! Es que eres gilipollas ¿Pero es que te comes unas pilas? Bien Vale, ¿estás bien? ¿Estás bien? Treinta y treinta y dos No, no estás bien No estás bien Y aquí hay papelitos ¿Sabes qué madre con tus papelitos? No creo que te puedas comer los papeles ¿Se puedes comer los papeles? ¡PAPELES! ¡AHHH! ¡PAPELINCO! ¡AHHHH! 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 ¡BLOVEY! ¡AHHHH! ¡BLOVEY! ¡BLOVEY! ¡JES! ¿Y si te ha bugueado? No, a ver ¡Cómete los papeles! ¡Se está comiendo los papeles! ¡A ver, entra aquí! ¡Es eres un gran figurifico! No, ni tiempo, nada esta penita, tio, te veo hay muerto Madre mia Los bebees hacen nana nina nina y cantan, tio, acaso a Este hace unos años esta situación pasa hace unos años hijo de foxy kraft tío foxy Bueno chicos espero que se haya gustado este gameplay a mí me ha hecho mucha gracia y me divirtió bastante con él así que bueno espero que que os haya gustado ya sé que no es lo típico que suelo subir en el canal pero joder ya sabéis que yo algunas veces suelo subir algún juego random así que bueno espero que os haya gustado hasta la próxima adiós